Jorge Dávila, director del Consejo Nacional del Oro, firmará en los próximos días un convenio con el propósito de capacitar a la población montuvia de la provincia en varios temas. Enfocados en todos los procesos de capacitación de los ejes estratégicos del Consejo Nacional Electoral, se encuentran estableciendo socializaciones para capacitar a los distintos sectores. La población montuvia sería una de las escogidas, es por ello que ya se encuentran estableciendo diálogos con los representantes para definir fecha y horario. Hemos tenido ya reuniones con las personas o los representantes del pueblo montuvio para coordinar y establecer un convenio de capacitación y poder llegar a todos los representantes del pueblo montuvio a nivel de la provincia. Jorge Sarmiento, presidente provincial del pueblo montuvio, mencionó que es importante este tipo de capacitaciones, lo que permite tener conocimientos en temas de democracia y de participación ciudadana. Tenemos que irnos capacitando, muchas veces nuestro pueblo tiene mucho desconocimiento en lo que es la democracia, en la forma de participación y en ese sentido me parece magnífico, ya que nos abre las puertas el Consejo Electoral. Hay muchos temas, pero entre los que creo yo son de suma importancia es en cuánto tiene que ver con la participación democrática, en cuánto tiene que ver a nuestra participación ciudadana en la silla vacía, en los espacios de los municipios, en los consejos provinciales, en las juntas parroquiales, en definitiva, en todos los espacios, es hora de que el pueblo montuvio nos visibilicemos, es hora de que el pueblo montuvio también prevalece a nuestro. Davila mencionó cuáles serían los temas que se tratarían en la capacitación. Tenemos esa retroalimentación de las formas de democracia que ellos tienen, ¿no? Entonces, aparte de eso, nosotros damos todos los temas inherentes al Consejo Nacional Electoral, lo que son las formas de participación, los derechos de participación política que tienen todas las personas, hablamos de democracia comunitaria, democracia representativa, democracia, los procesos de democracia directa, lo que tiene que ver con revocatorias de mandato, consultas populares, o sea, todos los temas que son inherentes al Consejo Nacional Electoral son los que se abordan en estos procesos de capacitación. Indicó que es importante que la ciudadanía se capacite, estaría previsto que ésta se realice para el mes de abril. Marta Contento, Noticiero TV Oro.